¡Suscríbete! Y ni siquiera tenía pensado o planeado hacerlo Pero hace pocos días, varias personas a mi alrededor empezaron a hablar de ese tema Y empecé a ver como varios videos en TikTok y varios silos en Twitter Así que por eso decidí ver la serie de Soy Georgina Para poder entender lo que la gente decía con respecto a ella Y wow, creo que su vida es realmente muy interesante Así que después de ver la serie y de todo lo que la gente comentaba con respecto a su vida y en torno a ella Me pareció una idea bastante interesante hacer este video Aparte de que alguien en el anterior video me sugirió hablar de ese tema Yo honestamente no sabía a ciencia cierta quién era ella Más de lo que la gente comenta en internet Lo que más se repite o lo que más podríamos encontrar Es como literalmente su único logro en la vida Ha sido enamorar a una de las personas más ricas y más famosas en todo el mundo Y es aquí justamente donde creo que se encuentra el punto de reflexión más grande Y donde más discrepan las personas Porque por un lado están los que dicen que es una reina Por haber conseguido todo lo que consiguió y por haber hecho todo lo que hizo Y por el contrario hay otra gran parte de personas Que dicen que el dinero y la fama la cambió drásticamente Hasta el grado de mostrar quién era realmente ella Y ese es exactamente el punto que quiero que toquemos en este video Primero, antes de empezar tenemos que hablar sobre su historia Y sobre quién realmente es ella Para poder entender todo el contexto detrás de esta Newt Rich o esta nueva rica Termino que se usa popularmente para describir a un individuo Que obtuvo una fortuna de forma rápida o acelerada O subió a la cúspide de la pirámide en apenas una generación Y creo que ella sin duda alguna tendría que ser el ejemplo más claro de esto Georgina Rodríguez era la esposa o novia porque aún no se ha casado de Cristiano Ronaldo La cual pasó de ser clase media o alguien pobre a ser multimillonaria Parte de una clase ultra alta y muy privilegiada Algo que se puede evidenciar y podemos ver en su serie documental de Netflix Soy Georgina La cual ahora mismo cuenta con dos temporadas Donde muestra lo particular e interesante que es su vida Algo que únicamente podríamos pensar que pasa en las películas de Disney o una película de ficción Ahora bien, creo que es bastante importante que hagamos un resumen sobre quién es Georgina Para aquellos que apenas la están descubriendo o al igual que yo hasta hace muy poco No sabían a ciencia cierta quién es ella Ella nació en Argentina y al poco tiempo de haber nacido se mudó a Murcia, España con sus padres Para más adelante en su etapa de niña finalmente terminar mudándose a Haka Sitio donde pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia Donde más adelante empezaría a hacer upper Georgina más bien viene de una familia de bajos recursos de España Pero salió de esa vida de pueblo pequeño y se mudó a Madrid Donde eventualmente consiguió su primer trabajo como asistente de ventas en la tienda de Maximo Dutti Ayudándola a subir de nivel en su carrera para tiempo más tarde conseguir su primer trabajo en Gucci Que sin saberlo iba a ser el trabajo que le iba a cambiar la vida para siempre Pero la verdadera pregunta que al menos yo me hacía y que creo que muchos se hacen Es cómo conoció al astro del fútbol Cristiano Ronaldo Porque aunque de cierta forma está de más utilizar términos peyorativos diciendo que la esposa o la novia de No podemos dejar de mencionar que al ser la pareja de la persona más seguida en el mundo entero en Instagram Y al ser uno de los jugadores más importantes de fútbol del mundo entero también Esa fue particularmente la razón que hizo que su vida cambiara drásticamente Como ya lo mencioné ella estaba trabajando como asesora y asistente de ventas en una tienda de Gucci Y un día de junio de 2016 Cristiano fue a la tienda donde ella trabajaba Justamente en el momento en el que Georgina estaba terminando su turno Y precisamente en ese momento él entraba a la tienda con su hijo mayor y unos amigos Pero fue hasta días después que ambos terminaron coincidiendo en un evento de moda Que fue cuando por fin empezaron a tener un tipo de contacto Que donde capaz podríamos decir que fue donde se empezaron a enamorar Pero luego días después de varias citas Ella tuvo que cambiarse de tienda específicamente a Prada Porque en ese momento ya todo el mundo la empezaba a reconocer Le pedía fotos e incluso hasta autógrafos Y fue el momento exacto cuando supo que ya no podía trabajar más en ese ámbito A este punto aún no sabemos a ciencia cierta cómo empezó su relación como tal Y no sabemos cuántas citas tuvieron o si él le dio algunos regalos o no Lo único que sí se sabe es que solo se hubieron muy pocas veces Antes de empezar a tener una relación un poco más formal Y en gran parte la razón de esto es que en precisamente esos días El padre de Georgina tuvo un derrame cerebral Lo que claramente provocó que ella se deprimiera y se ausentara por bastante tiempo Ahora para tener una línea de tiempo mucho más exacta En noviembre de 2016 fueron vistos por primera vez teniendo su primer cita oficial Y luego el mayo de 2017 Cristiano publicó en su cuenta de Instagram la primer foto de Georgina en embarazo Y luego meses después de esa publicación Cristiano tuvo mellizos Ahora con una madre sustituta Que aunque muchos podíamos pensar que sí Realmente esos bebés no son hijos biológicos de Georgina Lo cual realmente es muy interesante Porque creo que tendría que haber sido una de las cosas que más influyó en toda esa historia Pero ya vamos a hablar de eso Ahora bien, el noviembre de 2017 Georgina dio a luz a su primer hijo Solo un año después de que se les viera en su primer cita oficial Después de tener toda esa línea de tiempo y de tener ese contexto Quiero que empecemos a hablar de todas las controversias Con respecto a su vida de Nueva Rica La primera cosa y una de las que más se discute sin duda alguna Es el hecho de que aún no se haya casado Y más cuando ahora mismo tiene hijos con él Y de hecho hace algunos meses hubo una polémica gigantesca con ese tema también Debido a que Cristiano ahora juega en un equipo de Arabia Saudita El cual todos sabemos tiene reglas demasiado estrictas Y una de ellas tendría que ser Que no se le permite a las parejas vivir en unión libre Pero la autoridad de todo este país Permitió romper esa ley islámica Que durante tanto tiempo ha sido tan importante Para que él ahora pudiera mudarse a ese país con ella y sus hijos Sin tener la necesidad de casarse E incluso ella en algunas ocasiones de hecho ha hablado de esto Y ha dicho que la razón por la que aún no se casa O incluso se compromete con Cristiano Es por la falta de tiempo Porque ahora mismo no es una de sus prioridades Y eso realmente tiene muchísimo sentido Dado a la apretada agenda de Cristiano Y aunque al menos para mí y creo que para muchas personas Esto no deja de ser un hecho normal Para muchas personas sí ha sido demasiado extraño Que aún ella teniendo una familia e incluso hijos con él Aún no decida tomar la decisión de casarse Creo que a este punto solo se trata de ver las cosas de diferentes puntos de vista Porque lo primero que tenemos que tener en cuenta Es que ellos son personas totalmente diferentes Tanto sus culturas son diferentes como su forma de pensar Porque también podemos encontrar mil especulaciones al respecto De por qué aún no se comprometen Pero la realidad es que a veces es así de simple Y esa elección resulta bastante mejor para muchas parejas Por lo que muchos también suelen decir Que si aún no le proponen matrimonio Es porque capaz ella sea la mujer del proceso Pero eso realmente no tendría mucho sentido Teniendo en cuenta de que como ya lo mencioné Ella tiene hijos con él E incluso tienen una familia bien formada Y es que intento entender Porque esto puede ser algo que muchas personas piensan a la primera Pero luego ves la serie y te das cuenta De lo ocupado y de lo ausente Que realmente es cristiano en su relación y su familia Pues podemos ver como literalmente Él casi nunca está presente Ni para ella ni para sus hijos Y esto no es ni siquiera una afirmación acusativa Pues de hecho Él también admite abiertamente que lo lamenta Puesto que en este punto de su vida Tiene que dedicarle mucho más tiempo a su carrera Y aunque hasta en esa segunda temporada No sabemos cuáles son sus planes De matrimonio o compromiso Creo que a la larga Nadie quiere planear una boda de tal magnitud Con alguien que nunca está presente O de cierta forma cerca Para poder vivir toda su experiencia contigo Aunque incluso a pesar de no estar casada con él Y de no tener como una relación muy formal Se supone que ella aún recibe Una manutención o una asignación Por estar con él Tampoco podemos dejar a un lado Que ahora por su estatus Y su gran cantidad de seguidores Tiene innumerables campañas Alrededor del mundo Con diferentes marcas E incluso siendo la cara principal Así que no es como que no esté obteniendo Nada por la relación Y únicamente esté siendo la mujer del proceso Como algunos quieren verlo Ahora sí hablando más con respecto a su serie de Netflix Hay varias cosas bastante importantes Que quiero tocar Lo primero es que yo siendo alguien Que no sabía su existencia Y mucho de ella Puedo tener una visión menos radical Y tener varias opiniones Que al igual creo que muchas personas comparten Al final de cuentas Porque son los comentarios que más he leído Cuando empecé a ver la primera temporada de la serie Me imaginé que iba a ser algo completamente diferente A lo que terminó siendo Y creo que eso a muchos espectadores Les termina pasando Pues teniendo en cuenta Toda esa premisa De que ahora está saliendo Con una de las personas más famosas del mundo entero Podrías imaginarte Que la serie se iba a tratar De como ella llegó Al lugar en el que se encuentra Y como eso A su vez le cambió su vida Mostrando su trasfondo Mostrando de dónde viene Y mostrando más a ciencia cierta Quién es ella Pero la realidad es que no Porque aunque sí lo toca No es el factor principal En su historia Es más Después de ver los primeros capítulos Y saber más o menos de qué iba Se me hizo bastante aburrida Y bastante plana Lo que quiero decir Es que a ciencia cierta Nunca nos da a entender Realmente Quién es Georgina Pero a simple vista Si eres un espectador normal Y ves como diferentes clips Ya sea en TikTok O en cualquier parte Podrías percibirla Como una persona Súper prepotente Por la forma en la que trata A sus amigos Sus empleados E incluso a su familia Porque a lo largo De los primeros seis capítulos De la primera temporada Y a lo largo De esos otros capítulos En la segunda No habla Y abarca más cosas Como sus viajes Sus lujos Y la increíble vida Que tiene ahora mismo Pero bien La conclusión a la que Al menos yo puedo llegar Es que Georgina Es lo que comúnmente Se conoce Como The Girl Next Door O La Chica de Al Lado Y es que Si se ponen a pensarlo Ese tendría que ser Su mayor talento O su mayor superpoder A lo largo De toda la serie Y es que Ella no es capaz Una mujer muy cautivadora O muy misteriosa Y eso está bien No me malinterpreten Al igual también Ella es hermosa Y nadie puede decir Lo contrario Pero lo que quiero decir Es que ella es una chica Atractiva Con una apariencia Más bien regular Lo que quiere decir Que su belleza Es bastante común Pero capaz Eso fue lo que más Le gustó a Cristiano A lo largo de la serie Lo que más se puede percibir Es que en muchas ocasiones Peca de ser demasiado Confiada De sí misma Y eso En algunas ocasiones Podría llegar a ser Demasiado llamativo Pues podría empoderar A las personas Pero en su caso Muy particular No tiene un carisma Muy en específico Pues en algunas ocasiones Llega a caer más mal De lo que puede agradar Y es que al igual He leído muchos comentarios De personas De que afirman Que ella siempre ha sido así Pues el dinero En realidad No cambia a la gente Sino que te muestra Quienes son Por lo que también Un comentario Que se repite demasiado En todo el internet Es por ser Un oportunista O una casa fortunas Pero al menos Lo que yo puedo percibir Es que ella Vio una oportunidad Y no duda En tomarla Y eso Indiscutiblemente Tampoco La convierte En una mala persona Ahora bien Yo por el contrario No creo que únicamente La razón por la que ella Este con él Sea por el dinero Pues en diferentes clips E incluso A lo largo de todos Los capítulos En los que Cristiano Aparece en la serie Se puede ver Como realmente Ella sí lo ama Y él a ella Y hacen un esfuerzo Muy constante Por tener una familia Bastante unida Y bonita Pues a simple vista Ella parece amar mucho A los niños Incluso a los que no son suyos Y en verdad Hace un gran papel de madre Independientemente De la celebridad Que ella es Ahora mismo Así que finalmente Podemos entender Por qué Cristiano Decidió fijarse en ella Y elegirla Para formar Una familia Y es que Aunque se pueda percibir Que no Él realmente Es un hombre Bastante simple Lo que hace Que él y Georgina Aunque sean Completamente diferentes Sean bastante compatibles Pues ambos Aunque parezca que no Vienen de contextos Bastante parecidos Al igual Cristiano Es una persona Bastante familiar Y para él Lo más importante Es la familia Y durante mucho tiempo Lo que más anhelaba Era tener una Bastante grande Así que Georgina Encajaba perfectamente En el estilo de vida Que él buscaba Y lo que podemos percibir Es que ella no es una mujer A la cual le cueste mucho Adaptarse A ese estilo de vida En específico Ahora Otra cosa Que tenemos que tener en cuenta Es que es bastante entendible Que no todas las personas Estén de acuerdo Porque no todas las mujeres Tienen el mismo carácter Y aquí Es donde podemos evidenciar Que el ejemplo más claro Es Irina Sheik La cual fue Su anterior pareja Con la que duró Cinco años Aproximadamente Y con la que Eventualmente terminó Porque Irina No quería convertirse En una madre De tiempo completo Y no quería Renunciar a su vida Supermodelo Solo por formar Una familia Con Cristiano Pero a diferencia De Irina Para Georgina El papel de madre De tiempo completo Parece resultarle Bastante natural Porque tal vez ella Al igual que él Tienen los mismos objetivos Lo que al final de cuentas No la convierte En una persona mala Más bien inteligente Y es que Lo que más interesante Me pareció Con respecto a su relación Fue la forma En la que él La conoció a ella Pues como ya lo mencioné Hace un rato Él estaba a la espera De sus mellizos Por medio de una madre sustituta Así que probablemente Lo que le preocupaba mucho Era poder tener Una pareja O una madre Para sus hijos Ya que como lo mencionamos Debido a su apretada agenda Él no puede estar Tiempo completo Con ellos Y no quiere De una que otra forma Que le pase Lo que le pasó A su hijo mayor Y eso Es bastante entendible Teniendo en cuenta De que Cristiano No tiene mucho tiempo Para tener Una vida familiar Porque aunque capaz Pueda tener niñeras Y personas que Lo ayuden Como con todas Esas labores Él entiende Que al final de cuentas Eso no es muy Sostenible a la larga Y necesitaba Encontrar una pareja Que le ayudara A crear a sus hijos Por lo que Georgina Estaba en el momento Indicado Cuando él Necesitaba eso Ahora bien Mi pregunta Con respecto A este tema Y la razón principal Por la cual se polariza Todo esto Es la siguiente ¿Es realmente Georgina Alguien en quien Debamos inspirarnos? ¿O alguien A quien principalmente Las mujeres jóvenes Puedan tomar como Un modelo a seguir? No lo sé No estoy muy seguro Lo primero Es que algo que se puede Resultar bastante Aunque no se haya visto Mucho a lo largo De la serie Que fue personalmente Lo que más me gustó Tendría que ser el hecho De que ella Nunca se avergonzó Del lugar De donde venía Y de sus orígenes Humildes Y nunca pretendió Ser algo más De lo que era Eso es algo Bastante Admirable Y es que también Como lo mencioné Hace un rato Eso parece literalmente Una historia Sacada de la ficción Pues ella misma Ha contado En diferentes ocasiones Que cuando salía del trabajo Solía irse en bus Y luego cuando empezó A salir Y a tener citas Con Cristiano Él la recogía En su Bugatti Bien Ahora podemos ver Como Georgina Disfruta de su vida Ultra materialista Haciendo cada una De esas cosas Que haría un new rich O un nuevo rico Lo cual sin duda alguna Es bastante Gracioso Curioso E interesante Porque de alguna forma Al menos hasta la primera temporada De eso ya quiero hablar Parece que no le interesa El lujo silencioso Al contrario Creo que encuentra Demasiado placer En hacerle saber a la gente Todo lo que tiene Y todas las cosas Que puede poseer En cualquier ocasión posible Y algunos de los ejemplos Más claros Con respecto a esto Tendrían que ser Su guardarropa Y es que Al menos a mí Lo personal No termina de gustarme Del todo su estilo Al menos Hasta la primera temporada Como que Se puede llegar a sentir A la larga Que tiene tanto Que no sabe Qué hacer Con todas estas cosas Y es que eso Es algo que podemos verlo Todo el tiempo En la forma en la que Presume Todo lo que tiene Ella usa Todos esos enterizos Llenos de logomanías T-shirts Con logos de marcas Súper gigantes Usa demasiada Joyería todo el tiempo Y siempre trae Su Birkin Bag O cualquier bolso Que sea súper inalcanzable Y bueno En general Siempre usa cosas Que gritan Que ella Es una nueva rica Y es que eso No es algo Que únicamente Podamos ver En su forma de vestir Sino también Al igual ha hecho cosas Como tomarse fotos En su jet privado O decir que ella Jamás volvería a algún sitio O algún lugar Sin ir en él Porque los aeropuertos Ahora mismo Le parecen la cosa Más agotadora Del mundo entero Así que son cosas Como esas Que a la larga Pueden hacerla percibir Como tacky O muy nude rich Aunque algo Que tenemos que reconocer Es la gran evolución Que ha habido De la primera temporada A la segunda Con respecto a su estilo Y su forma de vestir Si somos bastante minuciosos Y muy detallistas Podemos ver Como ahora mismo Está intentando Dar una versión suya Mucho más elegante Lo cual es algo Que me parece muy importante Resaltar En el estilo de ella Y ya sé que en todo este video Parece que estoy criticando A Georgina Más que cualquier otra cosa Pero la realidad Es que no Solo estoy tratando De comentar Algunas cosas Que todo el mundo Está hablando Cosas que a la larga Resultan siendo Un problema Para su imagen Pero que creo que Ella ya está trabajando Creo que finalmente A la larga Lo más importante Que tenemos que hacer Es ver De dónde viene Georgina Para que así mismo Podamos entender Toda su realidad Ahora Pues ella fue Una chica Que creció Con muy poco dinero En circunstancias Muy específicas Y solo Hace aproximadamente Siete u ocho años Su vida cambió Para siempre Pues dejó De montar en autobuses Para montar en carros De lujo En jets privados Y tener casi 50 millones de seguidores Solo en Instagram Literalmente Si eso no lo hubiese pasado Ella estaría soñando Con la vida Que ahora mismo tiene Por lo cual También tenemos que entender Que el tener acceso Limitado al dinero Y vivir una vida Excesiva de lujos Es un choque cultural Extremadamente grande Para cualquiera de nosotros Así que Lo que probablemente Puede pasar Cuando eres nuevo En todo ese mundo Es que la gran mayoría O el gran porcentaje De personas Tenga la misma reacción Que tuvo Georgina Pues lo que sucede Psicológicamente Cuando has crecido Sin nada Y ahora lo tienes todo Simplemente Es muy fácil Excederte Y volverte loco Al igual algo Que también tenemos Que tener en cuenta Es que ella Solo tenía 22 años Cuando conoció a Cristiano Por lo tanto Lo más probable Es que le lleve Muchísimos años Más de los que ahora tiene Acostumbrarse A toda la vida Que está viviendo Ahora mismo Sin embargo Con todo esto Tampoco quiero que Piensen que estoy Justificando Como todos sus actos Y la forma Tan arrogante En la que actúa En muchas ocasiones Tanto con su familia Con sus amigos Y su círculo cercano En general Porque esa forma De actuar Sin duda alguna Es sumamente desagradable Por lo que al final del día No importa Qué tanto dinero tengas O qué tan bello seas Lo que finalmente termina importando Es cómo trates a los demás Qué tan bueno eres Con el resto de personas Y qué estás aportando al mundo Pero bueno Este es solo mi punto de vista Con respecto al tema de Georgina Ahora quiero saber ustedes Qué opinan Si creen que me faltó decir algo Vayan a ponerlo ahí Si creen que soy equivocado También Todo el tiempo nos estamos leyendo Así que vayan a poner lo que quieran También recuerden Que tengo redes sociales Para que vayan y me sigan Estoy muy activo en Instagram Vayan a seguirme en Instagram Si quieren Todo el tiempo nos estamos leyendo Y comentando por allá Así que vayan a seguirme Ahora sí no siento más Gracias por ver este video Suscríbanse Síganme Y yo les veo en la próxima Bye Bye